Sí, por supuesto, y conocemos la comunidad de San Carlos Sur y todas las de las colonias porque somos de acá, yo como intendente de la ciudad de Santa Fe en su momento tuvimos vínculo con todas las localidades y el área metropolitana que conformamos entre todos tenemos problemas comunes también y desafíos comunes hacia adelante por eso con Jimena, que además de ser diputadora, integra nuestra lista de diputados queremos llevar al gobierno provincial la realidad de esta zona y uno diría, bueno, ¿por qué llevar al gobierno provincial? que es que no está ahora, parece que no, porque en la agenda del gobernador Perotti no están los problemas de nuestras comunidades y bueno, nos parece que es una discusión importante la que se va a dar en nuestra categoría justamente porque Perotti encabeza una lista de diputados provinciales y nos parece que tiene que haber un cambio en la provincia y tiene que expresarse ya en la primaria queremos sacar más votos que la lista oficialista de Perotti incluso en la PASO, por las promesas incumplidas no solo la de paz y orden, sino también que había que levantar al gigante y por el contrario, nuestra provincia terminó arrodillada al poder en Buenos Aires al poder del quicerismo, que sometió a Santa Fe en los temas que nos interesan que son los de nuestra producción recordemos la baja en la cuota de biodiesel la prohibición de exportar carne el aumento de las retenciones de nuestros productos además del control de la hidrovía por parte de Buenos Aires y no de las provincias que lo utilizamos además de que los subsidios van todos para el área metropolitana de Buenos Aires la riqueza se genera acá cuando uno mira los números de la coparticipación Santa Fe aporta el 13 y recibe el 6 o sea que prácticamente de cada dos pesos que aportamos uno no vuelve a la provincia que necesita infraestructura, que necesita apoyo pero sobre todo que necesita que nos dejen producir así que nuestro desafío es ese por supuesto que la Cámara de Diputados es importante porque se da ahí esta discusión de Perotti que después de una mala gestión quiere un poco esconderse en la Cámara de Diputados pero también es importante que tengamos mayoría en el Senado por eso la propuesta que llevan adelante Marcelo, Mariela, aquí en las colonias es muy importante que también junte el mayor apoyo posible y ganemos la elección incluso, como digo, sacar más votos que Pirola en este caso en la propia primaria pero bueno, vamos a trabajar fuerte a estar cerca como hemos venido muchas veces vamos a seguir recorriendo bueno, Jimena es una incansable caminadora de todo el departamento y de cada ciudad de las más importantes que tenemos en las colonias pero también de los pueblos y las localidades más chicas así que con ese entusiasmo arrancamos una campaña estamos seguros que va a terminar con Maxi Pujaro como gobernador de la provincia Cicela Escaglia como vicegobernadora y este equipo que conformamos entre diferentes sectores y diferentes partidos todos unidos para cambiar Santa Fe como dice el nombre de nuestra alianza contento de estar aquí en San Carlos Sur la verdad que nuestro departamento es muy vasto muchos, 37 distritos cada uno con su particularidad el Sur del departamento la verdad que es muy rico en instituciones tenemos la fortaleza de haberlo recorrido ya en otras oportunidades sobre todo en la candidatura anterior vemos la importancia que tiene dentro de la producción el desarrollo de nuestro departamento y la importancia en la candidatura nuestra y la responsabilidad sabemos de no ir contra nadie sino de tratar de aportar algo diferente creemos que es importante la alternancia dentro de la vida democrática y creemos que después de un ciclo de 16 años de un mismo senador tenemos la posibilidad como recién decía Jimena con mucha responsabilidad y mostrándole a la gente que somos un equipo que no es una construcción individual sino que nos interesa una cuestión colectiva de trabajo y queremos aportar algo diferente para ir fortaleciendo nuestro departamento creemos que en estos últimos 4 años hemos sufrido un retroceso tremendo en todas las políticas públicas tenemos la seguridad y la convicción de que nuestro futuro gobernador va a ser Maximiliano Pujaro entonces creo que definitivamente es necesario que las mayorías legislativas tengan el respaldo en las políticas públicas que él quiere llevar adelante por eso creemos que es necesario que José Corral gane la lista la interna de la lista de diputados y que también nosotros podamos ganar nuestra interna primero en la candidatura de senador y después poder tener en un mano a mano poner a disposición de todo el departamento la representación territorial hay un tema que usted puso en agenda días pasados en la ciudad de Esperanza y tal vez desde el Senado se pueda materializar y tal vez con el acompañamiento seguramente de Jimena en caso de volver a estar en la banca y tiene que ver con el transporte público de pasajeros usted mencionó algunos inconvenientes de los esperanzinos para llegar a la capital de la provincia la gente de San Carlos también padece algunas situaciones que son de vieja data con horarios que no se cumplen con inconvenientes que tal vez se pueda diversificar la cantidad de empresas que no sean solamente de una línea que estén ocupando este tramo San Carlos Santa Fe y viceversa ¿eso se puede plasmar? ¿se puede hacer alguna fuerza desde el Senado para revertirlo? Sí, primero hay que tomarlo el tema y hay que ponerse el lugar de la gente y ponerlo en la agenda yo quisiera escuchar al senador poder hablar de estos temas porque creo que hoy es un problema muy serio muy delicado que afecta realmente a toda la gente que quiere trabajar que quiere estudiar que no puede hacerlo hay como bien decía recién hay muy pocas líneas de transporte hay muy pocos horarios entonces creo que hay que crear una sana competencia de empresas pero también tenemos que lograr estimular la radicación que sean competitivas y en eso las cámaras deben pedir hoy lo escuchaba José en otros temas creo que el gobernador tiene también una función junto con los legisladores de reclamar al gobierno nacional subsidios y otras herramientas que permitan la eficiencia del sistema de transporte ¿no?